El INEGI dio a conocer su reporte de homicidios 2018, siendo Guanajuato y el Estado de México las entidades más violentas. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, durante 2018 en México se registraron 36,685 homicidios dolosos, 32,765 casos corresponden a hombres, 3,752 son mujeres y 168 casos no están especificados. Los estados con más víctimas fueron Guanajuato con 3,517, el Estado de México 3,170, Chihuahua 2,978, Jalisco 2,928 y Baja California con 2,912. Mientras, de enero a septiembre de este año, suman 38,855 asesinatos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que convertirá al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el más violento de que se tenga registro. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.